Mi nombre es Inue Jaime Valencia, soy nerd, Kotlin developer, invierto mi tiempo en cosas que mucha gente no lo invertiría, como es estar navegando en GitHub, es estar leyendo código ajeno, es estar participando en foros de discusión, y a veces de vez en cuando leo cómics, y ya cuando me sobra tiempo se lo invierto a mi familia, y eso es algo que ellas no están de acuerdo, pero bueno. Bueno, también tengo un problema con las comunidades, soy un poco adicto a ellas, soy co-organizer de G4Guanatos, y llevo el Kotlin User Group de Guadalajara, junto con la ayuda de Fernando, que se encuentra aquí al frente, y junto con el GDG Guadalajara Android. GDG Guadalajara Android es Google Developer Group Guadalajara, y básicamente a eso me dedico. Pueden googlearme, como sierísimo, literal, googlear sierísimo, y cualquiera de los perfiles que salga soy yo. Espero, digo, si sale alguno ahí medio porno, tal vez sí sea yo, pero no estoy 100% seguro. Antes que nada, quiero hacer un pequeño anuncio, Java The Day, 28 de septiembre, boletos disponibles, eso es básicamente el anuncio, 8 horas de contenido, 16 speakers internacionales, Java Champions, etc. Entonces, ahí está, 30 segundos para tomar la foto, listo, perfecto, muy bien. Vamos a hablar de algo que es realmente un tema, para muchos es aburrido, pero creo que es muy relevante que lo discutamos, y es hablar del elefante en el cuarto, y básicamente es cómo crear mayor colaboración y cómo crear parte de lo que es el open source en el mundo de Kotlin. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque, bueno, es parte de un proceso que requiere discutirse y que la gente requiere saber que existe para saber cómo va evolucionando la tecnología que están utilizando. Pero antes de ello, vamos a hablar un poquitito de open source, voy a tratar de hacerlo lo más rápido y ameno posible. Si alguien se aburre, tiene derecho a dormirse 5 minutos, después de eso, pues ya no. Básicamente, ¿cómo funciona el open source? Es muy sencillo, a alguien se le ocurre una idea, por ejemplo, construir una casa. Alguien un poco más preparado o alguien que vea esta necesidad, implementa un set de tecnologías o herramientas para hacer que esta idea se vuelva realidad. No necesariamente la primera persona y la segunda tienen que ser diferentes, a veces es la misma primera persona la que encuentra una necesidad. Así como puede ser, por ejemplo, se me ocurre instalar librerías de JavaScript en tu proyecto o instalar un binario para poder leer Markdown o algo por el estilo. Nacen de una idea, alguien más, incluso puede ser la misma persona, la implementa, la mejora, alguien le hace un fork porque se da cuenta que funciona leer JSONs, pero no YAMLs. Entonces, generan un fork, el fork funciona y eventualmente todos empiezan a tratar de implementar o utilizar esta idea. Hoy por hoy, ¿cuántos no tenemos open source en nuestra máquina, en algún software, incluso en el navegador o en diferentes áreas? Básicamente, esto va llevando y va avanzando con el tiempo. Vamos haciendo que poco a poco el software vaya mejorando, vaya creciendo. Eventualmente, alguien viene con la idea de integrar otras herramientas, de integrar otros componentes, de integrar nuevas cosas. Se dan cuenta que a lo mejor se podría utilizar con otra herramienta, como puede ser, no sé, que en lugar de utilizar NPM directamente utilicen Webpack o en lugar de utilizar directamente GEM, utilicen Bundle o cosas por el estilo. Que son herramientas adicionales que pueden hacer que el software funcione mejor. Simplemente esto se lleva a boca de los contribuidores, a boca de los autores. La idea es básicamente, oye, se me ocurrió que le ponemos poner abuelitos a la casa. El autor original de la idea o el autor que se encarga hoy por hoy de la distribución del software, se puede determinar si esta idea es buena o mala, porque no todas las ideas necesariamente tienen que ser buenas. Habrá quien diga, ah, es que me gustaría poder escribir mis aplicaciones Android en Python. Y, pues, eso no necesariamente puede funcionar o puede que funcione. Podrá haber sus razones para que funcione o no. Lo mismo pasa, por ejemplo, con React Native, ¿no? O lo mismo pasa, por ejemplo, con Flutter. Perdón, hago mucho Android. O lo mismo pasa con poner JavaScript en componentes de IoT o meterle blockchain a algo, porque, pues, es cool meterle blockchain a todo, ¿no? Entonces, el autor original va a decidir si aplica o no aplica para poder integrar esas cosas. Y si aplica, pues, eventualmente alguien creará una versión nueva de este producto o de este proyecto e irá evolucionando. A lo largo de los años hemos visto esto pasar con muchísimas librerías, con muchísimos proyectos open source. Hoy por hoy, por ejemplo, hace rato discutíamos que Tomcat ya puedes tú crear la instancia en Runtime y ya no necesitas tú tener una definición de XML, etc. Si esto pasa, la segunda persona se vuelve parte del proyecto, se vuelve contribuidor y los proyectos van creciendo. Por ahí, mañana va a haber un taller de Next.js y vienen contribuidores del proyecto y uno de ellos ayer nos decía, yo entré porque soy muy metiche, ¿no? Entonces, lo mismo funciona. Si todo esto va funcionando a lo largo del tiempo, pues, vamos a empezar a ver que nuestra idea original se ve plasmada, empieza a crecer, todos vamos ganando. Las ideas siguen creciendo, siguen surgiendo. Se mete un poquito más de infraestructura, eventualmente alguien le avienta unos billetes y eventualmente llegamos a cosas más grandes. Podemos llegar a versiones Enterprise, podemos llegar a versiones, ¿cómo le llaman? Un-premise, etc. O sea, pueden ir creciendo la librería open source conforme vaya siendo la necesidad. Y pues, eventualmente vamos a tener mil sabores de la misma cosa, pero más funcionales o menos funcionales con respecto a diferentes necesidades, ¿no? Si es como funciona el open source, entonces contribuir es relevante. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque necesitamos entender cómo funcionan estas reglas de integrar o no integrar algo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un pastel, este es el pastel original, pero alguien dirá, es que a mí no me gusta la sandía o no me gusta la manzana, entonces lo hará de piña. Y eventualmente alguien dirá, ok, de piña está chido, pero a mí no me gusta que sea duro, me gusta suave, pero me gustaría con calabaza o con limón o con crema o etc. Y el problema está en que no podemos hacer pasteles para cada uno de nosotros, porque habrá quien lo quiera con aguacate y habrá quien lo quiera con cebolla y habrá quien simplemente lo quiera dulce. No queremos esto, no queremos llegar a este punto. Entonces necesitamos hacer que para todos haya una base original y que funcione. Es decir, no todos podemos llegar y contribuirle, no sé, se me ocurre, Apache Commons, una librería que tenemos nosotros para leer una base de datos, porque a lo mejor no todo el mundo utiliza esa base de datos. Entonces se necesita alguien que tenga un mandato sobre el open source. No es necesariamente un mandato, no le llamemos imperativo, sino un mandato para poder determinar qué sí y qué no puede hacer crecer al proyecto. Y siempre está la posibilidad de hacer un fork. En esos casos, por ejemplo, para algunos lenguajes, por ejemplo, para lo que es... Ah, bueno, perdón, es que me adelanté un poco. Entonces, en el caso de quién manda en el mundo, en nuestro ejemplo, son estos dos, ¿no? Es la primera persona que creó el proyecto y la segunda persona que contribuyó con ideas para mejorarla. Y pues tal vez es la primera persona que contribuyó con la idea, porque a lo mejor tiene idea de cómo debería ir el negocio con respecto a... o cómo debería crecer el proyecto con respecto a la idea original, ¿no? Ok, va. ¿Y cuándo empezamos a hablar de Kotlin, no? Todos aquí venimos a escuchar un poco sobre Kotlin. Bueno, para hablar de Kotlin, primero hablemos de otros lenguajes. Ya hablamos de open source, hablemos de cómo lo hacen otros lenguajes. Por ejemplo, en los casos de 6C++, quienes mandan en el mundo de 6C++ son esta institución, que es la American National Standards Institute. Ellos se encargan de determinar los estándares de cómo el lenguaje va a crecer a lo largo de los años. Están liberando a lo largo de aproximadamente cada tres años una nueva versión del lenguaje. ¿Qué implica liberar una nueva versión del lenguaje? ¿Qué implica que están agregando features? Por ejemplo, ahora las variables las puedes declarar con var. O si están hablando, por ejemplo, en el caso de ECMAScript, que es una organización también, el poder meterle clases o el hacer que las funciones se definan como arrow functions o cosas por el estilo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Python, es community driving. Entonces, se maneja a través de unas cosas que se llaman los pep. Los pep es básicamente alguien dentro de la comunidad hace un Python Enhacement Proposal. Es básicamente el decir, oye, en el lenguaje hace falta agregar esta palabra reservada para este tipo de casos, ¿no? O falta agregar este tipo de iterador para este tipo de casos. En el caso, por ejemplo, de Go, pues, el que lo manda es este señor que no sé si alguna vez lo hayan escuchado. Se llama Google. Es una empresa por ahí que se dedica a hacer marketing. La gente cree que tiene un buscador, pero en realidad hace marketing. Y, bueno, básicamente ellos toman las decisiones sobre Go, ¿no? No importa tanto la comunidad, importa más lo que ellos decidan. Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Está muy padre. Pero vinimos a hablar de Kotlin, ¿no? ¿Qué podemos hacer para revisar Kotlin? Bueno, para hablar de Kotlin, vamos a hablar de los Kips. Básicamente, un Kip es un Kotlin Evolution and Enhacement Process. Es decir, esa es la forma en que vamos a hacer que el lenguaje vaya mejorando a lo largo de los años. Y es lo que ha hecho que hoy por hoy estemos en la versión 1.350. Viene la versión 1.360 dentro de unas semanas o meses. Todavía no es seguro. Pero la cuestión es que estas versiones, cada que sale una nueva versión del lenguaje, introduce un nuevo set de cambios derivado de esto, de los Kotlin Evolution and Enhacement Process. En el caso de Java, por ejemplo, existe una cosa que se llaman los JSR. Los JSR son los Java Specification Request. En el Java Specification Request es donde precisamente se agrega, por ejemplo, que ahora en Java 12 hay inferencia de tipos, ¿no? Entonces, eso mismo se hace a través de un proceso. En el caso de Kotlin, son los Kips. Lo vamos a llamar así, Kip, por las siglas que tiene en inglés. ¿Cómo funciona el proceso? El proceso en realidad es que el lenguaje, el dueño, se llama JetRains. JetRains es una empresa que se dedica a hacer herramientas de desarrollo. ¿Qué herramientas de desarrollo hace JetRains? Bueno, básicamente IntelliJ, Android Studio, PyCharm, ReSharper, WebStorm, AppCode, C-Lion, etc. Hay muchísimas herramientas de JetRains que son precisamente para hacer desarrollo de software. Y ellos son los dueños de este lenguaje. En sí, ellos son los dueños. No hay más aparte de ello. Pero lo han liberado de manera que la licencia permite que sea open source y que otras personas le puedan contribuir al lenguaje. ¿Cómo se contribuye al lenguaje? A través de una herramienta de JetRains inicialmente. Si no tenemos idea de qué queremos hacer con el lenguaje en el sentido de cómo recompilarlo, agregar algo al compilador, agregar algo a la especificación del lenguaje o algo, y solo tenemos la vaga idea de que a lo mejor queremos que los números se puedan escribir al revés. ¿Por alguna razón queremos escribir los números al revés? Lo primero es ir a Jotrack. Jotrack es un tracking de issues o de tickets de JetRains, en el cual nosotros podemos generar un reporte. Creo que lo tengo después, pero bueno. En el cual podemos generar un reporte o un ticket de qué necesitamos arreglar. Esto puede ser arreglar un bug. Esto puede ser introducir una nueva palabra reservada. Puede ser introducir una nueva forma de hacer una llamada o una función. Mil cosas. Puede haber muy razones por las cuales podemos hacerlo. La sugerencia de JetRains generalmente es que primero entremos al Slack de Kotlin, que se llama KotlinLang.slack, y que en Language Proposals revisemos si alguien más ya no ha tenido esa necesidad o ya lleva el proceso de esto. Es decir, si yo estoy en la necesidad de arreglar un bug, es muy probable que ustedes ya lo hayan encontrado y ya lo hayan reportado. Entonces JetRains dice, lo primero que deben de hacer es ir al Slack y revisar si alguien ya habló de ello. Si alguien ya tuvo esta idea, si alguien ya encontró este detalle, en el Slack de Language Proposals hay ahorita, bueno, esta creo que hace 15 días, 925 personas. Entonces es muy probable que alguien te diga, oye, esto que tú estás reportando, alguien más ya lo había reportado. No te preocupes, no hay necesidad de crear un ticket adicional. Y este es Jotrack, ¿no? Es la forma en la que en Jotrack ustedes pueden ir y buscar si ya existe algo relacionado con sus términos de búsqueda, por ejemplo, functions, por ejemplo, language definition, por ejemplo, compiler, Kotlin.js, Kotlin.native, Kotlin.jvm, Kotlin.multiplatform, Gradient.plugin o lo que estén utilizando. Dentro de Jotrack ustedes pueden taggear sus tags y se le va a asignar a alguien dentro de la comunidad o a alguien dentro de Jethrains para poder arreglarlo. Pero si ustedes ya tienen una idea más concreta de qué es lo que quieren hacer para el lenguaje, pueden ir a los foros de discusión de Kotlin a proponer su cambio. O sea, ustedes ya tienen una idea de que a lo mejor, por ejemplo, hace muchos, hace como dos años, hubo una controversia con respecto a los R.I. literals, ¿no? El poder definir un arreglo con literales en lugar de con funciones. Entonces, aquí empezó la discusión, por ahí estuvo la discusión, la gente se suscribe, va comentando, va aportando, va dando ideas, va explicando por qué sí o por qué no debería ser parte del lenguaje. Es donde se define si, por ejemplo, un feature puede parecerse a Groovy y entonces tal vez no es algo que querramos o es un feature que se está utilizando en Java 9 y no lo tenemos en Kotlin o whatever, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ahí está una sugerencia de hacer el prefix function para que hoy por hoy tenemos en Kotlin suffix function. Entonces, con esto es para poder hacer una función prefija, ¿no? Y que ya no tengas que utilizar operadores de punto o algo por el estilo. Lo ideal es que ustedes sigan este proceso, es decir, primero discutan, si no tienen una idea creen un ticket o si encontraron algún detalle en específico creen un ticket o si ya tienen una idea en específico, vayan y creen un trend, un topic, un thread o como quieran llamarle dentro de los foros y empiecen a discutir. Si ustedes todavía dicen, no sabes qué es que yo no quiero discutirlo porque ya sé qué es lo que necesitamos, la sugerencia de JetRings es que primero la discutan, siempre, hablen, comuníquense, es parte fundamental del open source. Sin embargo, lo ideal es que traten de evitar esto como su último paso, pero es crear un nuevo issue dentro de GitHub. Dentro de GitHub pueden ir al repositorio de los keeps y en el repositorio de los keeps ustedes pueden crear un nuevo issue explicando por qué es necesario un cierto feature. Por ejemplo, digamos que mañana estamos un, ya tenemos una función until, pero digamos que queremos un operador until que funcione con todos los iteradores del universo. Bueno, de hecho, ya existe, pero digamos que queremos hacerlo para no iterables, ¿no? Pueden ustedes ir a Keep y crear, basados en el template de issues de Kotlin, un issue en el cual explican por qué un cierto feature es necesario para el lenguaje, cómo lo va a ayudar, etc. Hoy por hoy está abierto, por ejemplo, el Keep 87, que lo creó el equipo de RokT y es básicamente un feature en el cual se está pidiendo que se agreguen type classes. ¿Para qué? Para que el lenguaje pueda ser todavía más funcional y para que podamos tener funciones contextualizadas dependiendo del parámetro que se le pase. Es un feature muy, muy, muy loco, pero todavía está en discusión. Obviamente, si ustedes crean un issue, todos los contribuidores de los keeps y de los lenguajes van a aparecer por ahí. Como pueden ver, van a empezar a anotar algunos comentarios. Hoy por hoy el Keep 87 tiene 593 comentarios, más o menos. Entonces, dentro de los comentarios van a ir encontrando esto. A lo mejor ustedes dicen, ¿saben qué? Ya encontramos el issue, pero la realidad es que yo no lo quiero implementar. Alguien más yo lo implemento. Una recomendación de Jitrange es, si ya lo encontraste de alguien más, no lo repliques, no lo copies. Vota. Vota a través de emojis, así tal cual. Vota a través del proceso de issues de GitHub y comenta qué es lo que necesitas. Por ejemplo, este es el Keep 190 que está pidiendo que se agregue la posibilidad de tener objetos de tipo duración, clock y timestamp para poder monitorear qué tanto tarda una función de Kotlin en ejecutarse. Entonces, se llama así literal Proposal Duration and Time Measurement App APA. Perdón, no sé hablar mucho. Entonces, por ejemplo, este es un Keep que se está proponiendo, ¿no? Para poder monitorear el crecimiento de la función o para poder monitorear cuánto tiempo le está tomando y poder hacer un poco de optimizaciones dependiendo del tiempo que esté tomando la función. Seguramente, si ustedes siguen este proceso, van a tener que pelear con un Final Boss, van a tener que encontrarse con alguna persona que va a estar en contra de lo que ustedes quieren. Seguramente, ellos tienen otra visión del lenguaje. Eso es definitivo y tienen que lidiar con ello de la mejor manera. Por ejemplo, alguien que se van a encontrar siempre involucrado en el mundo del desarrollo de Kotlin es este señor que se llama Jake Wharton. Jake Wharton es un entusiasta de Kotlin, es una persona que se encuentra por ahí y les va a empezar a pedir detalles específicos de cómo implementar las cosas. Por ejemplo, aquí está hablando sobre cómo podría implementarse y si no vale la pena mejor generar una librería en lugar de meterlo en el lenguaje. Y ustedes van a encontrar que hay mucha gente que va a estar de acuerdo con él, ¿no? Y ustedes tienen que buscar la manera de ver si lo que él dice es objetivo o no. Y no solo él, va a haber mucha gente por ahí, por ejemplo, Hadi Hariri, Kotlin Advocate, van a estar también por ahí involucrado, van a encontrarse con Googlers, van a encontrarse con más gente. El proceso de KIP, la realidad es que es un poco lento en el sentido de que hay mucha gente involucrada, pero es por el bien de todos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si no siguiéramos este proceso, todos podríamos haber metido nuestra propia palabra reservada en el lenguaje imagínense el caos que sería. De nuevo, participen, involúqurense, si les gusta lo que el caballero opina o no, participen. También es parte de contribuir al open source. Algo tan tonto como ir a agregar un emoji puede hacer que el lenguaje crezca. O si ustedes ya tienen, digamos, no tienen la vaga idea, no tienen, no tienen, la idea teórica, se sienten con suficientes ganas de realmente ya hacer algo hands-on, meterse en el lenguaje, ustedes pueden ir y hacer un pull request directamente. ¿En qué consiste su pull request? En dar el detalle de lo que es el KIP, cómo va a beneficiar al lenguaje, pero no solo eso, lo ideal dentro del pull request es que ustedes ya incluyan el código. Entonces, con cada proposal, con cada gran proposal viene gran responsabilidad. Entonces, lo recomendable es que se clonen el lenguaje y literal es clonarse el proyecto del lenguaje del repositorio de JetRains, hagan un branch o hagan un fork y dentro de su fork hagan la implementación del feature que ustedes quieren. Que es el caso, por ejemplo, del KIP 87. El KIP 87 es muy famoso hoy por hoy en el mundo de Kotlin todavía está en discusión cómo se va a implementar. La gente de ArrowKT tiene un fork del lenguaje y hicieron a detalle toda la retribución para que, bueno, toda la implementación para poder hacer la implementación del KIP 87 que es básicamente funciones contextualizadas. Tienen ellos un branch y tienen un pull request al branch de Kotlin. De manera que cuando su KIP se apruebe el branch de JetRains al lenguaje también van a tratar de integrarlo al lenguaje. Con esto, pues estamos agregando que, por ejemplo, no sé, un feature muy bonito que les guste. Se me ocurre a mí, por ejemplo, hablemos de una cosa muy rara, ¿no? El prototype de JavaScript. A lo mejor alguien de aquí diría el prototype sería muy bueno y muy eficiente en Kotlin. El proceso requeriría que ustedes fueran clonar el proyecto de Kotlin, editaran cómo se comporta el compilador para cada una de las plataformas, que eso es muy importante. Cada una de las plataformas está integrada aquí. Tienen Android, tienen Kotlin.js, tienen Kotlin.js, tienen Gradle, tienen Kotlin.jbm, tienen Kotlin.jbm, tienen Kotlin.jbm, multiplatform, tienen Kotlin.iOS y tendrían que hacer que el compilador sepa cómo responder en cada una de ellas de las plataformas. No es tan complicado. JetRain ya se encargó de hacer que todo el setup sea relativamente sencillo a través de Gradle y es tan sencillo como ir y agregar y editar algunos archivos de Kotlin. Todo el lenguaje de Kotlin está hecho en Kotlin. Come tu propia comida de perro. Entonces, pueden ir y editar en Kotlin. No tienen que realmente complicarse la vida aprendiendo un lenguaje diferente para corroborar que sus cambios están funcionando. Integrarlo es tan sencillo como simplemente decir Gradle con esto y ya se acabó. Tienen que tener seteas algunas cosas de ambiente, variables para el JDK, variables para la versión de Java, pero es relativamente sencillo. Muy bien, vamos bien de tiempo todavía. Entonces, en resumen, compartan sus ideas. Eso es muy relevante. Fue la primera parte de la plática, los emojis y las nubecitas y todo. Compartan sus ideas. La gente cree que las ideas valen millones, pero de nada sirve una idea que vale millones si se queda en una sola persona y nunca se hace. Compartan sus ideas. Compartir sus ideas es muy relevante. Promuevan sus ideas, vayan a foros de discusión, vayan y expliquen por qué sus ideas tienen valor, vayan y expliquen por qué son necesarias, por qué otras personas podrían requerirlas. Discutan sus ideas, estén abiertos a escuchar por cambios, estén abiertos a escuchar ¿sabes qué? Esto puede funcionar por esto, esto no puede funcionar por aquello. Por ejemplo, este señor que mencionaba, Jake Wharton, que estaba ahí, los screenshots en GitHub, él, por ejemplo, estaba muy en contra de las literales para reglas, los Array Literals, porque decía que, bueno, el lenguaje está más enfocado a tener funciones, no tener símbolos. Sin embargo, al final se implementó, entonces, por más que el señor se opusiera, ahí está. Discutan sus ideas y mejoren sus ideas. Mejorar sus ideas es parte del proceso. la idea inicial es ¿y si vamos a comer? Esa es la idea principal, pero eventualmente podría convertirse en ¿y si vamos a comer unos tacos? ¿y si vamos a comer una pizza? ¿y si vamos a comer comida china? Mejoren sus ideas. Y ayuden a otros, que también es importante, simplemente vayan y participen dando sus dos centavos. Las opiniones, la verdad es que las opiniones hoy por hoy vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene una opinión, lo cual es bueno. No todas las opiniones son correctas y no todas las opiniones son incorrectas. Entonces, ayuden a otros. A veces la gente puede ir por mal encaminada o la gente puede ir bien encaminada. Contribuyan al crecimiento mutuo. Últimas palabras, porque me quedan, según yo, mi cronómetro tres minutos. el software debería ayudar a la gente y parte de ello es ayudarnos mutuamente. El código no le importa el sexo, el género, la raza, la religión, el país de procedencia, la edad, no le importa nada. El código solamente le importa si funciona o no funciona. Si funciona o no funciona. Si lo hice yo, no importa. No importa si lo hice yo, lo hizo Fer, si lo hizo Orlando, si lo hizo mi mamá, mi abuelita, mi hermano, mi hija. No importa siempre y cuando funcione. Y si no funciona, no está contribuyendo y no está ayudando. Entonces, no se asusten del código, no le tengan miedo a contribuir, no le tengan miedo a participar. Y este es por el bien de todos nosotros. Todos nosotros que hacemos en el día a día Kotlin, nos beneficia tener nuevos features, tener improvements en el compilador, menores tiempos de compilación, mejores features en el lenguaje, nos funciona muchísimo mejor el cómo hacer cosas dentro del mundo de Android, de Java, de JavaScript o de la versión que estén utilizando de Kotlin. Todos ganamos si ustedes contribuyen con los keeps. Hagan del mundo un lugar mejor, hagan que las cosas funcionen mejor, hagan que las cosas estén mejor. Improve everything. Por último, recalcando, Java 3 Day, 28 de septiembre. Tenemos cortesías, vamos a regalar unas cortesías. Tenemos tres entradas gratuitas. Si alguien está interesado, podemos discutirlo al final de la conferencia. Gracias. Pueden buscarme como sierísimo. Según yo, estoy todavía en tiempo para preguntas. Sí, tengo tres minutos para preguntas. Y gracias. Pueden buscarme como sierísimo en internet. Y es todo. ¿No hay preguntas? Gracias. 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 Gracias.